Esta canción Mucha energía, mucho carnaval Gracias por su aplauso Esto se llama La Chepulla Y dice Oye a la flota que vamos a gozar Con los tambores vienen a resonar En barranquilla todos van a bailar Llegó mi fiesta, llegó mi carnaval Oye a la flota que vamos a gozar Si piensas en mi carnaval Estamos en carnaval Oye a la flota que vamos a gozar Si piensas en mi carnaval Estamos en carnaval Con alegría yo te vengo a cantar Toda Colombia se puso a recochar Y la Chepulla tú la puedes bailar En la montaña y en la orilla del mar Si piensas en mi carnaval 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 Bien, 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 bien ¡Gracias! 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 Y eso lo baila Costeño stretched out Paisa, Bayuno, Opita, Llaner y Santander Todo el mundo con las manos arriba Con las palmas, con las palmas Uno, arriba las manos, arriba las manos Cha, cha, cha Uno, dos Se acabo, el aplauso Aplauso para las vitaminas, bien fuerte Gracias a las vitaminas por su ayuda, por su colaboración